Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos a este segundo capítulo de Noticias Semanales. La primera parte de este Inside Star Citizen, la verdad es que muy muy interesante, no es que sea, porque nos hablan simplemente de los logos. Los logos son las primeras cosas que podemos ver en los entornos. Estos logos te pueden ayudar a darte una impresión de lo que tiene ese entorno y de generarte sensaciones. El equipo pudo diseñar logos con aspectos muy agresivos y con aspectos muy cute, muy bonitos. Los logos sirven como unión entre el producto que compras y la historia de la marca en cuestión. El hecho de que todo tenga una marca aporta mucho a la experiencia del usuario. Los jugadores de Star Citizen siempre intentamos tener una inmersión lo más alta posible. Es por esto que el equipo también busca dar esa inmersión. Por lo que los logos de las marcas y de los negocios, así como de bandas, comida, alimentación u otros, hacen que el juego se sienta muy real y además añade esa inmersión que buscan. Cuando estamos en una zona de ciudad que es algo más industrial, pues buscan un diseño de logos que sea más rudimentario, más con diseños simples, baratos, simplemente funcionales y que den información todavía más fácil de entender. El equipo nos cuenta que para desarrollar un logo lo hacen igual que en la vida real. Reciben información sobre el producto y qué características tiene. De esa manera intentan diseñar un logo acorde a lo que van a vender. Una vez que tienen estos logos terminados, se representan o se presentan a los directores. Y estos se sienten a levantar si el logo es más representativo de lo que la marca vende o no o qué pasa. Uno de los logos en los que están trabajando ahora mismo es en el del Voyager Bar. Este bar, bueno, pues primero diseñaron los interiores y lo que es la arquitectura, ¿no? Y después quisieron integrar todas sus formas internas dentro de su propio logo. Aquí nos muestran los ejemplos. También nos muestran los logos y los ejemplos para la marca Gino. Se trata de una marca de comida de pollos, ¿no? De pollos calientes. Y es por ello que nos representan estos múltiples bocetos tratando de plasmar la marca. Bueno, este es uno de los logos que al final van a ser elegidos o que están debatiendo para que sea el logo final de esta marca. Terminan la parte de los logos diciéndonos que se hacen igual que en la vida real, como ya hemos comentado, y que se le está aplicando mucho cariño y mucho nivel de detalle para ofrecer una gran inmersividad y realismo al juego. Y después de esta primera parte con un enorme montón de nada, vamos a pasar a la segunda parte en la cual vamos a hacer ahí un sprint report de algunas cosas. Vamos a empezar hablando del equipo de arte, ¿no? Que ha estado trabajando en los brazos de atraque de las naves grandes. Y estas han pasado de white box a grey box, lo que implica que ya tienen las medidas, la forma y todo lo necesario para empezar. Uno de los elementos clave en esto que han estado trabajando ha sido en darle una mayor visibilidad tanto desde fuera como desde dentro. Y esto lo han podido lograr en parte gracias a estas ventanas que han colocado en el techo tan grandes. Este equipo también ha estado investigando el cómo y dónde ubicar estos brazos para hacer el docking con naves capitales en las estaciones que se permita. Seguimos avanzando y llegan las ballenas espaciales, las cuales ya tienen su 3D listo. Y bueno, ¿qué sabemos de ellas? Pues que hoy ya están listas para ser colocadas en la zona de la plataforma comercial flotante de Horizon. Y el siguiente paso es integrarla al motor del juego y determinar los materiales apropiados que podrían ser, según ellos, desde piedra, bronce o cualquier otro. Es decir, algo cárnico con piel de ballena que no quieren decir. También el equipo está trabajando en las pantallas de carga que podremos ver mientras estamos reapareciendo, mientras estamos haciendo un respawn. Esta pantalla nos va a dar información de dónde estamos o dónde vamos a aparecer. Y en el caso de las prisiones, esta pantalla te va a dar un poco de información del por qué estás ahí y de qué deberías de hacer para poder salir. En cuanto a las naves y vehículos, el equipo de características de vehículos ha empezado a trabajar en los estados de iluminación de los interiores de la próxima Hércules. Cada zona de esta nave va a necesitar 3 estados de iluminación distintos, que son emergencia, auxiliar y, por supuesto, la iluminación que va a tener por defecto. La siguiente noticia es un clásico y es que la Aegis Redimer continúa su avance. El realismo está en una fase de white box, mientras que los artistas y diseñadores hacen el pequeño rework de su interior usando las métricas actuales, más grande, más cómodo, etc. Esta nave ha cambiado un poco desde el concepto original de 2014 y, en cualquier caso, el equipo también está trabajando en el exterior para mantener su silueta. Los artistas y los diseñadores también han estado trabajando en el cuerpo, tanto interior como exterior, del Nova Tongue, el cual es un vehículo engañosamente grande y que va a cambiar el concepto de combate terrestre una vez esté en vivo. Por último, para esta semana, el equipo ha estado trabajando en los estilos de las edificaciones coloniales, proporcionando una gran variedad de conceptos, de add-ons, que podremos encontrar en los distintos campamentos. Esto que podemos ver son las estaciones de refrigeración para los enormes bastidores de servidores. Aquí podemos ver las plantas de energía con una variedad de conjuntos subcomponentes, así como antenas, tuberías, displays, etc. Y bueno, aquí un poquito más adelante podemos ver los conjuntos de tanques de combustible con distintas configuraciones y conexiones entre ellos. También tendremos un conjunto de placas solares para ayudar a abastecer de energía los anteriores add-ons que acabamos de ver. Aquí podemos ver un ejemplo de estación refinera que va a estar en superficie. Y por último, una gran variedad de bloques y edificaciones que combinándolos se pueden lograr muchos aspectos diferentes para los distintos puestos que podremos encontrar en el futuro. Aquí vemos cómo estos campamentos van a ser integrados en el universo persistente en los próximos meses. Y hasta aquí hemos llegado con este capítulo de noticias. Ya sabéis chicos, si os ha gustado, dejarme un like aquí abajo, un comentario, suscribirse para seguir viendo contenido de Star Citizen y Noticias en Español. Nos vamos a ir despidiendo, pero no antes, sin darle las gracias a nuestros miembros y Patreon. Y ahora sí que sí, se despide el ciudadano Martial y el ciudadano Anubis. Nos vemos en el espacio chicos. Hasta pronto. Se llamaba Adelamar. Debería de estar aquí. ¿Qué opináis? Está el cidice en el zumo. Me lo ha dicho mi padre. Vamos a hablar con Tito Cris para, bueno, una entrevista de la mierda de juegos que ha hecho porque el Star Marine no funciona y tampoco el CIDES of War. Y bueno, ¿qué opinas de esta mierda? Sí, joder, son una mierda. No sé de qué cojones te rías. Pero, ¿vas a sacar algo nuevo? Un Age of Empire, pero de Star Citizen. Sí, es como un Starcraft, pero bueno, lo hemos hecho nosotros, así que no creas que va a salir algún día. Sencillamente, bueno, pues estamos creando IP para que nos compréis más naves. Pero mira, mira qué bonito está, ¿no? Así poniendo cosas así. Es como si fuera el Age of Empire, como has dicho, pero está hecho para que paguéis. ¡Gracias! ¡Gracias!